La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca realizará una campaña el 26 de enero, Día Internacional de la Tuberculosis y la Lepra, para fomentar el diagnóstico oportuno y la prevención de esta enfermedad. La conmemoración del Día Internacional de la Lepra o Enfermedad de Hansen es el 26 de enero del presente año. Según Natalia Sarmiento, líder de la Lepra y la Tuberculosis de la Unidad de Salud de Arauca, el propósito de este año es fomentar el diagnóstico oportuno. El propósito para este año es fomentar el diagnóstico oportuno, eliminar la discriminación por enfermedad de Hansen o Lepra y realizar el tratamiento oportuno de estos pacientes. La Unidad de Salud de Arauca, en el Día Internacional de la Tuberculosis y la Lepra, realizará la campaña con los folletos enviados por parte del Ministerio de Salud. Este día se va a hacer la diseminación por las redes sociales de los folletos enviados por el Ministerio a educar a la población en todo lo que tiene que ver con los aspectos generales de la enfermedad de la Lepra. La funcionaria manifestó que en el departamento de Arauca se han presentado siete casos de Lepra. En el último año se presentaron siete casos. Siete casos de Lepra, dos personas con discapacidad grave, dos de ellos son migrantes. Se han presentado más casos en el último periodo que han sido 35 en total. Se dividen en los municipios de la siguiente manera. Dieciséis casos en Arauca, diez en Arauquita, cinco en Sarare, una en Fortul y tres en Tami. El ser humano puede ser contagiado de esta enfermedad por medio de convivencia, como lo explica la líder. El ser humano contrae la enfermedad por medio de transmisión por convivencia. El microorganismo se demora diez años en aparecer los síntomas y todas las lesiones en la piel. También dio a conocer cuáles son los síntomas de la Lepra en un ser humano. Los síntomas de la Lepra son lesiones indoloras, no pican, no rascan, no duelen. Pueden ser blancas, pueden ser rosadas, pueden ser con bordes indurados, pueden ser bordes irregulares. La persona presenta en las extremidades inferiores y superiores pérdida de la sensibilidad. Se pueden presentar pérdidas de las falanges, acortamiento de los huesos. La actividad se realizará el domingo 26 de enero del presente año a través de las redes sociales en esta región del país.